Creo que finalmente se está aceitándola, empieza a aceitarse un poco la relación con estas muestras. Creo que la extradición, aun cuando ya estaba anunciada, pues se había retrasado bastante por el tema de los recursos legales que había interpuesto la defensa del Chapo Guzmán, hasta que finalmente llegó a una última instancia donde le negaron el amparo y finalmente lo tuvieron que extraditar. Lo que me llamó mucho la atención es que realmente el gobierno mexicano hace oficial la extradición cuando realmente el Chapo ya estaba volando a Estados Unidos. Es decir, trataron de cuidar hasta el extremo cualquier intervención violenta, algún tipo de acción que pudiera entorpecer este envío del narcotraficante a Estados Unidos para que enfrente a la justicia estadounidense. Ese es un buen punto. ¿Como medida de seguridad crees tú entonces? Yo creo que sí. Es probable que haya habido una acción de alguna manera sigilosa. Es decir, cuando el Chapo ya estaba volando hacia Nueva York, horas después o algunas horas después de que el avión despegó, fue cuando el gobierno mexicano a través de la Cancillería y de la Secretaría de Gobernación oficializaron la extradición del Chapo. Porque un día antes no se comentó nada, aun cuando ya había movimiento en relación con eso. Y muy temprano, del día de ayer, tampoco trascendió nada cuando realmente ya estaba montado el operativo para su envío. Sí, es lo que pudiera ser, debido también a lo accidentado que ha sido este proceso con el Chapo Guzmán. ¿Y qué seguiría en materia del mundo del crimen organizado? Ricardo, si me permites, hago un corte para cerrar contigo. Adelante. Vuelvo con Ricardo Ravelo, Maritza, también gallego desde Telemundo allá en Phoenix. Después Anabel Hernández, Martín Barrón y mucho más Nissan. Bienvenido a Proyecto Puente. Nissan agradece la preferencia de sus clientes y sostiene el compromiso de mantener sus precios y facilidad en autorización de créditos. Con tasa de interés del 5% y el menor costo de mantenimiento. Cuenta con los talleres más equipados, personal capacitado y refacciones 100% originales. Haga su prueba de manejo hoy y estrene un Nissan. Al viajar en carretera, con lluvia, neblina, viento o nieve, las señales te ayudan a llegar con bien a tu destino. Respeta las señales. Mantenemos las carreteras para que no te quedes en el camino. Más información en www.gov.mx-sct Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno de la República Todo embarazo tiene un riesgo para la mamá y para el bebé. Por eso es importante acudir a consulta antes, durante y después del embarazo. Antes para planear, detectar factores de riesgo y recibir orientación. Durante para valorar el desarrollo de la madre y el bebé e identificar signos de alarma. Hay que acudir por lo menos a cinco consultas durante la gestación y acudir después del parto para el cuidado de la madre y el recién nacido. Hablar sobre lactancia y planificación. Para nosotros, cada mujer embarazada cuenta. Secretaría de Salud. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. ¿Sabías que aún en la actualidad existen casos de violencia de género? Cuando una mujer dice no, es no. No trates de cambiar su atuendo. Eso daña su personalidad y seguridad. Trabajar es su derecho. No se lo niegues. No eres su dueño. No amenaces para que no te deje. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Todos juntos contra la violencia de género. Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Este 2017, seguimos trabajando en el rescate carretero para llevar a los sonorenses y sus visitantes por caminos seguros. Se han invertido 2.670 millones de pesos en la reconstrucción y rehabilitación de carreteras en todo el Estado, como la de Hornos Rosario, Navojoa, Echujoa, Guatabampo y comunidades de Guaymas y Empalme. En los primeros meses de este año, llegaremos a los 1,747 kilómetros de carreteras. Por un Sonora totalmente comunicado. Con una red carretera segura. SIDUR, Gobierno del Estado de Sonora. Unidos, logramos más. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo XHYF en el 91.5 FM. Transmite con 25.000 watts de potencia efectiva radial. Estudios y oficinas en Calle Guerrero entre Zacatecas y San Luis Potosí. Número 16B, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, México. Teléfonos 109-3662 y 109-3676. Grupo Fórmula Sonora es Larza Comunicaciones. Continúa la información. Proyecto Puente. A los más trabajadores, a los más madrugadores, Laboratorio San Francisco, les da la bienvenida a la segunda hora de información. Siete de la mañana con dos minutos. Les recuerdo que estamos en ProyectoPuente.com.mx, también de Proyecto Puente Radio Fórmula Sonora. Para cerrar con Ricardo Ravelo e irme hasta Telemundo Fénix con Maritza Gallego. ¿Qué sigue en este mundo del crimen organizado, Ricardo Ravelo, el periodista y escritor Ricardo Ravelo? Bueno, pues entiendo que lo que sigue y justamente ahora es lo que se tiene que plantear con Estados Unidos es qué política contra el crimen organizado se va a seguir, sobre todo después de varios años de acciones fallidas que se han intentado por la vía de la represión para enfrentar a los cárteles y enfrentar al tráfico de drogas que está pasando por México. Me parece que los nuevos retos van más enfocados a descabezar a los grupos criminales que están en este momento operando. Para el cártel de Sinaloa, pues es claro que quien asumió ya su liderazgo absoluto fue Ismael Elmayo Zambada, una de las últimas figuras emblemáticas de ese grupo criminal. Pero esto no acaba ahí, es decir, que estamos viendo un reacomodo y una delincuencia organizada que se está de alguna manera pulverizando. Están surgiendo nuevos grupos en Guerrero, Michoacán, Veracruz, el Estado de México, en la zona del Bajío. Son nuevos grupos, son los mismos cárteles, pero fraccionados, con nuevos líderes. Y además, lo que llama la atención es que están surgiendo sobre todo en zonas que tienen riqueza, que tienen minería, que tienen litorales, turismo, entre otras, y sobre todo donde hay petróleo y gas en el país. Y lo que llama la atención en este fenómeno que se está observando es que detrás de estos grupos está toda una red política operando. Hay síndicos, regidores, alcaldes, diputados federales, diputados locales, empresarios que de alguna manera están construyendo algo así como un poder paralelo, yo le llamo un Estado dentro del Estado. Es una estructura político-criminal muy poderosa que se está apropiando de todos estos recursos naturales, porque hoy estamos hablando de una delincuencia organizada más sofisticada. Ya no están trabajando solamente con tráfico de drogas, con el tema de las drogas sintéticas, sino que ya ampliaron su portafolio de actividades y están apostando a robarse la riqueza del país, a operar con los recursos naturales que el país dispone y tiene. Uy, pues todavía exacto, esa diversificación del crimen lo pone mucho más difícil para su combate, por lo que veo, o más se extendió. Sí, se extendió. La delincuencia organizada tiende a modernizarse, tiende a pulverizarse, a diversificarse también, porque es una manera de evitar ser enfrentada, de ser desarticulada. Entre más se diversifica, menos posibilidades de desarticulación existen. Y este es el nuevo reto. Y hablo de un reto porque el gobierno mexicano parece tener la desventaja. En principio porque ya no estará el ejército de lleno en la tarea de seguridad, según anunciaron recientemente. En el mes de febrero habrá una ley que va a regular ya la función del ejército y en general de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Entiendo que no estarán como lo están ahora, enfrentando tareas de seguridad y de combate al narcotráfico y a la delincuencia común, sino que serán ahora las propias policías. El tema es con qué policías el gobierno de Peña Nieto va a enfrentar esto. Si tenemos, por ejemplo, de acuerdo con cifras, casi el 80% de las estructuras policíacas del país son verdaderos brazos armados de la delincuencia organizada. De tal manera que en México no hay policías y los pocos que hay están sumamente ocupados atendiendo emergencias como las que vivimos se enfrentaron en Cancún, en otros estados del país donde hay violencia. De tal manera que sí se tiene que replantear qué va a pasar con las policías ahora que el ejército ya no estará de lleno en las tareas de seguridad del país. Sin duda. Muchas gracias, Ricardo Rabelo. Te agradezco mucho como siempre y estaremos en contacto. Buenos días. Un saludo a todos. Igualmente, Ricardo Rabelo.